hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe me llamo dris y hoy vamos a aprender el complemento de especificación en árabe y por ellos que no tienen un nivel básico para empezar las clases de gramática os aconsejo de mirar hasta las listas de reproducción de lectura y escritura en el canal para aprender a escribir y a leer primero antes de empezar la gramática vale así que empezamos el complemento de especificación si en árabe se llama al tamiz es un nombre indeterminado declinado su declinación es acusativo en mansov declinado en mansov que normalmente va detrás de un verbo un adjetivo un comparativo o un superlativo es un nombre que viene después de una una palabra para aclarar la confusión de la palabra que está detrás ya ya veremos los ejemplos concretos que explican las funciones de el complemento de especificación bien al tamiz puede ser formar de seis tipos y especificación primer tipo es especificación de número de 11 de 11 a 99 por ejemplo tengo 30 años hombre talatuna sana entonces sana es un nombre indeterminado años sanatan es años sanatan es un nombre indeterminado que no tiene el que no está determinado que viene para aclarar 30 30 de que años vale entonces esta especificación de número talatuna 30 años talatuna sana o bien la especificación de peso ella compró un kilo de manzanas ella compró un kilo de manzanas estarat kilo tufaj entonces aquí tufaj o de manzanas es el complemento de especificación porque viene después del kilo para aclarar su confusión porque si decimos por ejemplo ella compró un kilo queda la frase un poco tiene confusión tenemos la confusión no está terminada donde estarat kilo también en árabe kilo de que que lo de tufaj entonces aquí tufaj es el complemento de especificación hemos dicho hemos dicho a la especificación de número de peso y especificación de cualidad por ejemplo el cairo es mayor que damasco en población aquí hablamos de población en que y en árabe decimos y en árabe decimos al qahiratu akbaru min dimash sukanan vale al qahiratu akbaru min dimash sukanan 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 entonces sukanan aquí es un complemento específico es tamiz tamiz y la palabra el tamiz y la palabra y la palabra que está detrás por ejemplo damasco o dimashq aquí se llama almomayez el tamiz es en población sukanan y dimashq o damasco se llama almomayez almomayez entonces es almomayez es la palabra que tiene confusión que está detrás del tamiz el tamiz es en población y la palabra la palabra que está detrás es dimashq damasco es almomayez almomayez vale y luego tenemos la especificación de material iya yiba un anillo de oro iya yiba un anillo de que? de oro tahmilo khatiman dahaban tahmilo khatiman dahaban dahaban de oro khatiman un anillo tahmilo hiya tahmilo el iya yiba vale khatiman dahaban entonces aquí tenemos dahaban de oro es la especificación de material entonces dahaban es tamiz khataman es mumayez un anillo es el mumayez de oro es el tamiz y también tenemos la especificación de capacidad bibi bibi un litro de agua aquí tenemos capacidad bibi charibto un litro litran de agua maan charibto litran maan bibi un litro de agua entonces aquí maan es tamiz es tamiz es la palabra la palabra que está detrás un litro es mumayez la especificación de distancia la especificación de distancia o bien de superficie tiene una hectárea de tierra indajo tiene hectáron hectárea de tierra ardan ardan entonces hectárea de qué de tierra indajo hectáreo ardan ardan es la tamiz es el complemento de especificación que es que es indeterminado y mansob mansob es declinado en acusativo porque tiene dos doble fatha o bien doble fatha es en declinación su declinación es mansob y cuando la especificación es de material capacidad o distancia existen otras formas más utilizadas de expresar la yasia mediante y dafa un complemento del del nombre y dafa hay un video sobre en el canal sobre el complemento del nombre o con la preposición min por ejemplo tenemos esta frase visto en camisa de algodón visto en camisa de algodón podemos decir visto una camisa de qué de algodón vale al beso camisa min khotnin al beso es visto camisa camisa min khotnin di algodón khotn es una palabra que proviene de árabe algodón al khotn también al khotno min khotnin de esta manera o bien podemos expresar la la especificación por ejemplo al beso camisa min khotnan min khotnan vale o bien al beso camisa khotnin al beso camisa khotnin al beso camisa khotnin al beso camisa khotnin es la palabra el complemento de especificación de la camisa entonces la camisa se llama almomeyes y de algodón se llama tamiz aquí tenemos otras formas de expresarla el complemento de el tamiz el complemento de especificación y ahora pasamos al ejercicio la pregunta es señala el complemento de especificación al tamiz en estas frases pintado en la pinta o bien indica o bien subraya el complemento de especificación la primera frase estareito nesfa kilo nesfo kilo lehman he comprado o bien compré compré un medio kilo de carne un medio kilo de carne entonces hay que señalar o bien indicar donde está el complemento de especificación compré un medio kilo medio kilo estareito compré compré nesfo kilo medio kilo lehman de carne la segunda frase عندي talatuna kitaban tengo treinta libros عندي tengo talatuna treinta libros libros kitaban y la frase tres es lil bayti miato mitra mitra moraba en la casa la casa tiene cien metros cuadrados la frase número cuatro el avión es mejor que el tren en la velocidad en la velocidad ¿vale? quien tiene la mejor velocidad الطائرة es mejor velocidad que el tren الطائرة أفضل من القطار سرعة la frase número cinco este pantalón este pantalón este pantalón azul de algodón la última frase miato mitra al arabiyata su'ubatan ¿vale? al yabaniyato el japonés es como el árabe en la dificultad ¿vale? al yabaniyato el japonés mitra como al arabiyata el árabe su'ubatan dificultad entonces solamente recordamos que el complemento de especificaciones es una palabra es un nombre es un nombre indeterminado y también su declinación es mansov acusativo y viene con dos doble fetha al final de la al final de la última letra entonces tiene doble fetha al final ¿vale? y también puede ser detrás de un viene detrás de un adjetivo un superlativo o bien un comparativo y ya está entonces hay especificaciones también hay otra especificación que se entiende de la frase porque hoy no lo vamos a estudiar solamente estudiamos el complemento de especificaciones de especificaciones el primer tipo que se llama tamiz al-malfoud que está claro en la frase y hay otro que se llama tamiz al-malfoud que es amplícito entonces solamente estudiamos al-malfoud entonces os toca parar el vídeo y después volvemos a la corrección del ejercicio volvemos volvemos con la corrección del ejercicio la pregunta era de señalar dónde está el indicar dónde está el complemento de especificación la primera frase he comprado medio culo de carne entonces lahman es de carne es el con el complemento de especificación de la primera frase la segunda frase indi talatuna li kitaban tengo 30 libros entonces libros son kitaban son complemento de especificación y la la frase tres lilbeite miat mitra murabba cuadrados la casa tiene cien metros cuadrados murabba es el complemento de especificación el ta iratu afdolo minal kitare el avión es mejor que el tren en velocidad velocidad es el complemento de especificación este es un pantalón azul de algodón entonces algodón de kotman es el complemento de especificación y la última frase era el japonés es como el árabe es la dificultad entonces el japonés es el complemento de especificación en esta frase ya ya tocó la clase al fin os digo muchas gracias por vuestra atención no olvidéis de suscribir al canal y comentar los vídeos y darle me gusta a los vídeos y proponer vuestras dificultades y dudas estoy aquí para ayudaros a aprender mejor el árabe شكرا جزيلا لكم ومع السلام إلى اللقاء y y y y y